Ya, te acuerdas lo que le hiciste a el Ah, 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 que pasa? Que pasa, ey, que paso? Ah, malcriores, malcriores Vamos a chambear, vamos a chambear Ya tengo la llave de la ciudad, ve que puedo abrir todo A la gata, como que huevo? Que? Que yo, que? Esa es tu alcalde, es tu alcalde Yo tengo la llave de la ciudad, y ya puedo abrir todo Infantel Chete de tu madre, habla bonito, respeta la pelicula, carajo Que chico pasa? Aaaaaaah 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 Oh, eh, busivo, 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 busivo ¡Jefe! Aaaaaaah Aaaaaaah Ah, abusivo, abusivo, abusivo Caminá Chete de su madre, man, trata de refrescar eso, eh Vamos, vamos, vamos Caminá Marra Uy, que? Uy, rapazista lo van a tener loco ahorita Uy, que? Tienes que tener el garaje, pero no están aburridos Uy, ya! Uy, no te escuchas, ya se acabó Ey, ya se acabó ese carro Vieron ese carro? Se pasó luz roja Fue en contra Está, huevón, yo lo voy a chapar Uy, ese carro corre como mierda, huevón, que miedo Uy Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, se fue, huevón Se fue, se fue Oye, señor Alto, por favor Joven, alto, ey Ey Alto, alto ahí, alto, alto Alto ahí ¡Alto! Puta tenía ¡Aaah! Ñafo Puta madre, zafo, man 10-20, 10-20 ¡Aaah! 10-20, 10-20 ¡Aaah! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡10-20, muchachos! ¡Ayuden! ¡10-20! ¡Ayuden! ¡Ey! ¡Refuerzos! ¡Ey! ¡Refuerzos! ¿Qué pasa, joven? Bájate, bájate, bájate ¡Ya me baje! ¿Qué le pasa? ¡Aaah! ¿Qué le pasa? Puta madre ¡Está viendo la policía! Escucha, escucha la... Escucha, escucha la arena Escucha, escucha, escucha ¡Ya! ¡Súbelo! 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 ¡A tu carro! ¡Súbelo! ¡Tocato! ¡Tocato! ¡Acaa! O no me puedo levantar O no me puedo levantar No me puedo levantar O no me puedo levantar Hasta el polio se cuesta Que terrible Lo que pasó en barrio fin Estrella de lagarto Ahora te van a meter Toda la macana beba Jaya Son terribles tus refuerzos Estás amarrado de pies y manos, por favor ¿Qué pasa, joven? No entiendo, es uno tratado de luchar por la ciudad Estoy tranquilo ¿Recluta eres? Soy recluta, soy nuevecito, señor, soy un perro, recién Por eso es que estoy con mi moto No, es tan negra, ¿eh? La cara Mira, tú eres buena persona, tú eres un hombre de bien Sí, señor, estoy tranquilo, estoy con mi moto ahí, soy policía en tránsito ¿Tú no eres el policía que te pones al seat ahí con otros amigos ahí? No, nada que ver, estoy equivocado ¿No pides COI más? Jamás, jamás ¿No eres un policía con el mero? Nada que ver, señor, nada que ver Todo tranquilo, todo tranquilo Papi, mira, escúchame, escúchame Estoy asado, asado, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Caravana de cuatro vasos de fuerte cristal, papi Y me han agarrado ahí Me han agarrado, o sea, como cualquier cosa Hemos sido todos tranquilitos así Porque tenemos una fiebre de futbolística, pues Y no sé por qué nos tratan mal como delincuentes Ahora nos van a conocer, pues, ¿no? Pero por qué, señor, no entiendo Nos tratan mal, el amigo al pie en COIMA Dice que le dan para el baile Pero señor, yo recién estoy acá, señor Recién que soy un perro Justo la semana pasada pasé No meten peso, ¿no? Señor Los pelados somos los más bravos Señor, yo soy pelado, señor Pelado eres Sí, a mi compañero le quería, le ha quitado cierta plata y lo ha dejado Pero señor, son como seis pelados, señor, en la policía Yo soy nuevo No, tú eres el pelote, eh Tú eres el pelote, porque, mira, ¿sabes por qué? La misma talla, los ojos, la pelada Que raro, señor, ¿no? La rotita Mira, yo creo que es de otro oficial Es mi jefe, creo Los zapatos de un Kelvin también Mira, escúchame Escúchame, mira Acá hay un patita que te va a decir unas cositas Lo vas a escuchar No se deja saltillada, ¿no? Él es el jefe de la barra Bravas Ah, deja, no deja disfrutar ¿Qué? ¿Cómo no vas a dejar disfrutar la tabla, mi gentita, cuando está cantando barretas bravetas, eh? Nosotros ni siquiera hemos tenido la intención de ustedes de atacarse, nada Estamos pasando para animarse a la gente, porque muy pronto va a ver un falveto Pero jefe, yo, yo acepto orden, nada más, señor Yo simplemente hago caso a mi comandante, si me dice, hagas esto, yo hago eso, nada más Yo como le digo, soy un simple perro, soy un simple, soy un cadete Pide coima, pide coima, tengo información Ah, le gusta pedir coima, este sujeto Jamás, jamás Y miente Pide coima, cántico, cántico, cántico Ahora, diciendo, lo que quiero es que ahorita, si tú quieres, para ti, me decíamos, tranquilo Vas, cantar esto, cántico ¿Qué canción? Puedo soltarle, tienes que bailar, ok Acá está el coresta, Edris Ahí te dejo ¿Qué quieres? Que baile Ahora, vivo Que bailo Ya, ya, bueno, vale Pero pon la musiquita, pues Tengo que estar de este... Cuatro, un toque Sácame la radio, sácame la radio Pero, estoy amarrado, señor, no puedo bailar Desamarro, desamarro Papi, papi, cántico, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro Quítate tu gorrita, tu bolito, tu botón Claro, claro, claro Oh, pues, señor No me hace ¡Aporate, carajo! Quítale, quítale, quítale Oh, compañero, ¿sácame la ropa, o no? Estamos haciendo muy buenos, ¿ah? Contigo Qué bсяo Está malo, a mí, hay 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 Ahí se ha puesto en su medio de vestir, de mujer Eso malo, tiene el chaleco, tácui Oye, bien Tengo un ratito, un ratito, por favor A ver, tú no se espelabas, eh, mira Ah, se me vio saliendo Vaya, que partero Por todo esto es un toque, no me creo que eso es toque Ahí está, quita el bailo Algo más movido, algo más movido Algo más movido Ahí está el señor, eso Epa Eso Una foto, una foto Yo, oficia a Javier, oficia a Javier Muy bien, sigue bailando, sigue bailando Ya pues señor, déjame por favor, tengo dos hijos Siempre campeones Si lo tengo enоты No sé, siempre también Se vea, quehave tu jefe užiway a mi Vea tu jefe, no tome tranquilos No se preocupen, no voy a hacer nada, se lo juro, ni le voy a decir nada ¿De qué hincha eres? ¿De qué hincha eres? Dime, dime ¿Yo, señor? Yo soy de la U, señor Soy de la bulla ¿Este es cabrejo? Señor, soy de la U, pero no soy hincha, tranquilo nomás ¿De qué? Cuatro gatos pa' uno Cuatro gatos pa' uno somos papi Escúchame, mira Tú eres de la U, ¿no? A ver, ¿quién es el máximo hilo de la U? El Puma Carranza ¿Puma Carranza? Oye, muchachos Puma Carranza Señor, no me haga daño, por favor estoy cooperando ¿Por qué no vacila? Puma Carranza dice que Señor, mira, estoy con los paros de tránsito, señor Yo trabajo de tránsito nomás Por favor ¿Y de dónde lo has sacado? ¿De dónde lo has sacado? No creo, por ahí, a ver Lo dejamos arriba, ¿ves? ¿Qué dice? Normal Lo botamos por el chero, co Dale, 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 dale un caramelo Dale un caramelo Ya, te voy a dar un caramelo Ah, Lolo Fernández, ¿no? Ya, te voy a dar un caramelo y te lo vas a tomar Ya… Now… Ya, señor Lo tomo ahorita, señor Si, ahorita y lo tomo Claro, Tan Tomo Vamos, Over, vamos, mierda Vamos, over! Porra, porra, porra Ya, señor Solta, solta, es Remember Comple, cómelo, cómelo ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah, señor! ¡Ah, la mierda! ¡Señor, que me has dado! ¡Dale, MASH! ¡Dale, MASH! ¡Oye! ¿Qué me has dado? ¡Afora, papito, ve afora! ¡Mas, Mestrito! ¡Que me has dado! ¡Me drogaron! Yo solo me sé la canción de Universitario A ver, canta una vez Yo sé una canción de Universitario, además, señor ¡Dale, Universitario! ¡Tocó! ¡Tocó todo! El campeón, pues, señor ¡No me la hacemos! ¡Fue Macarranza ese suelo! ¡Fue Macarranza! ¡Por favor, déjame, por favor! ¡Ven! ¡Me van a la pálida, señor! ¡Me van a la pálida, por favor! ¿Te acuerdas lo que le dices a él? ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Malcreores! ¡Malcreores! ¡Ah! ¡Estoy drogado! ¡No sé nada! ¡Ey! ¡Baila! ¡Baila para mí! ¡Peta! ¡Baila para mí! ¡Estoy bailando! ¡Ah! ¡¿Qué pasa?! ¡Malcreado para mí! ¡Yo no sé nada! ¡Ey! ¡Malcreado con tu gente! ¡No me vi a esquina! ¡Señor! ¡Yo no sé nada! ¡¿Quién eres? ¡No veo nada! ¡Yo estoy de la contra de Mar! ¡Baila! ¡Canta! 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 ¡Oh, no! ¡Y! ¡Peta! ¡Canta! el carmo va a quemarlo eh no quiere cazar no hace cantar le hace frio le hace frio su amigo me prometió que me iba a dejar vivo señor por favor ya pero me animo a mi tu me has golpeado en garaje eres hábil no yo jamas yo nunca golpeo a nadie tu conoces a Freddy Krueger no señor ya ahora lo vas a conocer cuando te vas al espejo por favor no 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 he cooperado esta loco he cooperado por favor se quema y se corre señor he cooperado por favor no seas malo quemadita no mas ayuda no ya yo canto señor canto 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 un encontro que fue ayuda no 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 lo mato 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 igual te amo no 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 Me dijeron no vayas solo, ahí está, pero está bien que se arme un rostro.